32 minutos, seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales y como les adelantábamos, vamos a conocer la historia de Pablo Rosso, él es ciclista paraolímpico, para conocer cómo es que llega a este deporte, lo recibimos y le damos la bienvenida. ¿Cómo está Pablo? Bienvenido. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Bueno, bien, muy contento de estar acá. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo llegaste al mundo del ciclismo? Bueno, me encontré con el ciclismo ya de chiquito, porque iba al liceo en bicicleta, pero bueno, después de grande me terminé enamorando de la bicicleta por circunstancias de la vida. Contanos esas circunstancias de la vida que imagino que cambiaron por completo la tuya. Bueno, producto de un accidente que me aputa en media pierna, tengo que, con 19 años. ¿Un accidente de tránsito? Sí, un accidente de tránsito. Ahí es que tengo que encontrar un deporte para hacer. Creo que todas las personas debemos hacer deporte, siempre fui defensor de eso. Y bueno, ahí es que busco un par de deportes, natación, tenis, ciclismo. A ver, ¿qué era lo que más me gustaba? Y ahí es cuando empieza como la batalla médico-familia versus Pablo, porque claro. ¿Por qué? Tenis por ahí era más sencillo, no tenía tanto riesgo. Natación no tenía impacto, por eso los médicos querían que yo haga eso. Pero yo quería andar en bicicleta. Y bueno, por allá un día le pido una bici a un primo que trabajaba con papá. Y bueno, desde ahí no me bajé más. Ahora, complicado, ¿no? Porque amputándote una pierna, ¿cómo fue por lo menos todo ese proceso hasta subirte a la bicicleta? Sí, sí. Yo estuve un año sin caminar, sin prótesis. Cuando tengo la prótesis, los procesos en las amputaciones de miembros inferiores nunca son divertidos, ¿ok? Siempre te lastimás, no hay vuelta, siempre. Hay que sobrellevar eso, seguir adelante. Tenés que convivir con eso. Tenés que convivir con eso y saber que lo mejor que te puede pasar es que a mí me va a pasar el tiempo, más días estás mejor y menos días estás mal, ¿bien? Porque a veces te duele un día, otro día no. Bueno, apostar a que tres días no te duela y uno no. Y ahí es cuando vas jugando con eso y hay que... Mucho, tanto que pensás que estás siempre contento y siempre bien porque querés verte así y querés... En mi caso, ¿no? Hablé por mí. Mostrarte así y nosotros estamos acá y no siempre estamos... Y no. Queremos mostrar la mejor cara porque es lo que vendemos. Pero bueno, en el interior siempre hay desafíos grandes y creo que a los dos, tres años de tener la amputación, ya tener la prótesis, recién empiezo a hacer terapia porque bueno, decía, no, pero no puede ser, que esté todo bien. Y ahí es que bueno, le metimos un poco a trabajo interior para sacarlo y para trabajar con él, ¿verdad? ¿Cuán importante es tu historia de vida para poder inspirar? Porque es una pregunta en realidad, pero tú mismo decías, bueno, me amputaron la pierna, lo contabas de una forma súper natural y enseguida, pegado a eso dijiste, bueno, tengo que buscar algo para hacer. ¿Cuánto hay de inspiración en eso a tanta gente que no tiene tu historia de vida, tiene otra? Porque todos tenemos nuestra propia historia. ¿Y cuánto inspira eso y cuánto vos trabajás para poder motivar a Ulises quizás que hagan deporte? Y vos en este caso lo llevaste a un siguiente nivel, pero que hagan deporte ya como enseñanza de vida. Sí, claro. El deporte tiene que estar en todas las personas. O sea, yo creo que nos gusta o no, el deporte nos ayuda en muchos aspectos. Y no solamente lo físico, que los médicos nos dicen todo el tiempo, sino todo lo otro, lo social. Y también un poco el ego, un poco la autoestima. Es muy lindo decir si yo entreno, es muy lindo sentirse bien, es muy lindo tener una actividad, algo que se siente después, porque te puede doler todo, pero bueno, pero te sentís bien contigo mismo. Y bueno, amigarse con el deporte creo que es una excelente herramienta de supervivencia que tenemos el ser humano. Y a mí la verdad que me ayudó demasiado. Y no me imagino sin hacer deporte. Realmente no me imagino sin eso. Es un desafío cotidiano, ¿no? Exacto. Ponerte como una meta. Sí, claro. ¿Cuánto hubo de descarga en vos, por, insisto, tu historia de vida en particular, en el deporte, depositar ese dolor, esa situación que atravesaste? ¿Cuánto hubo en el deporte, bueno, dejar todo eso? A veces uno, cuando le pasan determinadas cosas en la vida, esa sensación la deposita en cosas no tan positivas. ¿Cuánto hubo de la familia también en apoyarte en eso? Mucho de la familia. Tanto que en un momento dije, bueno, déjenme ser. Quiero ser yo, quiero salir adelante yo. Porque viste que la familia, gracias a Dios, tengo mi excelente familia, mis padres, soy bendecido de tenerlos. Y bueno, ellos siempre te van a querer dar todo. Pero en ese ejercicio es que uno no saca el león que tiene adentro, ¿no? Claro, claro. Dije, basta, déjenme. O sea, la más simple. No, no, yo puedo atender la cama. Cuando estás en tu casa, viste que recién te dan el alta y todos han pasado por ese proceso. Yo creo que en algún momento de la vida a todos nos pone a prueba. A todos. Pero no hay un ser humano en la Tierra que no se lo haya puesto a prueba una vez. Mínimo, ¿verdad? Sí, obvio. ¿Y en qué momento, Pablo, decidiste quiero ser atleta paralímpico? Bueno, eso lo decidí hace ya bastante tiempo. Cuando más o menos a los 20 años yo empiezo a participar en algún evento de ciclismo, dije, bueno. O sea, un año después del accidente. Un año y medio más o menos después del accidente, ya intento anotarme en una carrera. Claro, iba y salía último, ¿no? Fíjate que el muchacho apenas se me salía la pierna, me tuvieron que traer de otros lugares, después mejoramos el sistema de prótesis. Y más adelante es que veo que con esas ganas de seguir empiezo como a mejorar un poquito, ¿verdad? Siento que no había tanta brecha entre ciclistas convencionales y quienes hablan, ¿verdad? Y ahí es que me empiezo a motivar, me presento ante todos los entes que correspondían. Y, bueno, no se dio la posibilidad. Y cinco años después, ahí es cuando la palabra resiliencia viene a morir. Intento de vuelta y les dije, bueno, aprovechenme hoy que hoy tengo ganas y soy el único que al parecer lo quiere hacer acá en Uruguay porque pasó el tiempo y nadie lo hizo. Y ahí es cuando se abren las nuevas puertas. Ahí cuando decís, me presenté, necesitabas apoyo para poder desarrollarte y competir a nivel profesional. Es que si a nivel nacional no tenés en lo legal la aprobación y los carnets y las habilitaciones, mi licencia de ciclismo es la primera en la historia de Uruguay que se genera en paraciclismo. Soy el primer ciclista en la historia de Uruguay que tiene una licencia UCI internacional. ¿Y quién te abrió la puerta? Bueno, abrí con tres a la misma vez y los puse a la misma vez con el mismo texto y los enrabé a todos, Comité Nacional de Deporte, Secretaría Nacional de Deporte, Comité de Ciclismo en realidad que es el ciclismo de Uruguayo, la Federación. La Federación Uruguaya. Bien, y después la Secretaría Nacional de Deporte, Comité, y bueno, ahí enrabé con otra parte que no tiene nada que ver conmigo, que hay todo un grupo donde trabajan con tenis y demás con discapacitados, pero no tenían a ciclismo dentro. ¿Bien? Entonces ahí tuve que hablar con ellos también y están intentando, bueno, generar este campo, ¿no? Porque dentro del ciclismo no había un aporte hacia eso. No había antecedentes. No había antecedentes. ¿Con quién entrenás? ¿Cómo haces? ¿Cómo te preparás? Bueno, bien. Yo estuve entrenando mucho tiempo con un señor que ya no está acá en Uruguay, que es Aníbal Velassi, que está en España. Ahora cuando fui afuera fui con el Caco, que le mando un saludo, que también es entrenador, porque yo me autoentreno. Yo también soy entrenador, pero no es bueno autoentrenarse. Sí, no. Nadie. Tú no podés estar entrenando a alguien. Está la mirada del de afuera. Claro, claro. Entonces en este momento hoy no tengo entrenador, me estoy entrenando solo. Y bueno, eso es un camino que estoy tratando de decidir, ver con quién. Y bueno, son un montón de temas, porque no es solamente entrenar, sino hacerse el tiempo para entrenar. Y eso estoy tratando de lograrlo. Lo más difícil es cuando te vas, dejas 20 días tu país, como me fui a competir afuera varios días, y cuando volvés, claro, tenés que rehacer todo eso que tenías para atrás, todo eso que te quedó atrasado. Y el objetivo es París, París 2024. Sí, pero antes está Chile, 2023 y 2024 París. Así que bueno, necesitaría más competencias, presentarme más, porque fui a una. Y ya logramos algo, ya logramos hacer un poquito de ruido. Y el nivel que tiene la gente afuera es realmente impresionante. O sea, una cosa es estar acá y que te lo cuenten, otra cosa es verlos. Y hoy están compitiendo. Pero qué locura, igual, nada, estás hace cinco minutos en una nota, yo no te conocía, nos estábamos conociendo, obviamente, está bueno también para que la gente lo conozca, pero también uno, en este doble rol, yo estoy persona también, no estoy solamente en un programa, en cinco minutos hablaste de un accidente, bueno, la resiliencia salía adelante y estamos hablando de un juego olímpico. O sea, en cinco minutos, eso es una locura. Es una locura. Tenés una vida que inspira, lo tenés claro eso. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sí, pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Cuando salí afuera vi gente que impira de otra manera, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Realmente es hermoso y venís recargado y está bueno traerlo y contagiarlo acá. Siempre digo que nos falta un poquito de impulso a nosotros. Bueno, también de repente porque faltan ejemplos como el tuyo que demuestran que se puede, ¿no? Pero hay como que genera este efecto dominó para contagiar a, como decía Germán. Muchísimas veces con la décima parte de las adversidades que vos tuviste, abandonamos, y me incluyo, en un montón de aspectos en la vida. Y no solamente en lo deportivo, o sea, en lo laboral, en las pasiones, en lo que cada uno considere que es importante para su vida. Pablo, hablabas de Chile. ¿Qué necesitas para poder llegar a Chile? Bien, lo primero que voy a necesitar es conseguir otra vez el apoyo del ciclismo, de la Federación del Ciclismo. Seguramente eso esté. Pero también hay otro tema muy importante, que es lo que dejamos acá. Porque tú te vas y te vas de trabajar, ¿verdad? Claro, estás de apoyo económico. Y cuando volvés es complicado. Entonces, bueno, ahora yo estoy haciendo un trabajo para nuevos sponsors. No quiero que nada sea gratis. Ya tengo algún contrato de influencer, pero tiene que trabajar mucho más eso. Y es un proceso largo y que cuesta bastante, pero estamos trabajando. Y ese es el principal aspecto para poder seguir haciendo esto. Se abrieron las puertas. Me encanta el legado que abrió. Para mí me llena de orgullo más eso que la medalla realmente. Porque saber que mañana otro pueda, gracias a ser porfiado, a ser resiliente, a ser constante, sería muy hermoso ver que otra persona pueda. Porque no existía. Y terminamos los papeles haciéndolos en Brasil. Y bueno, la idea es esa y que mi persona y mi ejemplo sirvo para hoy también. ¿Te vas a representar a Uruguay? Sí, claro. Con la del Este. Sí, es hermoso, es muy lindo. Y estar en ese momento, en un momento tuve que salirme del velódromo porque no contuve la emoción de estar ahí. No podía estar. No podía entrar a una charla con nadie. Ahí es cuando me cae la ficha de lo que estaba pasando. Y como decías, es impresionante el nivel, ¿no? Y lo que sucede. Impresionante. ¿Qué ves? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es la energía? Bueno, esa pregunta es re linda porque creo que salvando la diferencia con otros deportes, vos vas al fútbol y tenés a toda la gente la euforia, ¿no? Pero en el ciclismo había tribuna, había gente, que eso es lindo porque había gente mirando. Pero no había esa euforia. A todos nos alentaban. O sea, salía yo, salía de otro país, salía de Jamaica, salía de Argentina. Todos nos alentaban. Y yo dije, bueno. Y cuando pasaba, me gritaban. Claro, es un reconocimiento también, ¿no? Exacto. Lo que estaban haciendo las personas era eso. Claro. Reconocer el esfuerzo de cada persona. Y lo que me faltó y me costó mucho era ponerme competitivo. Claro. Porque me ponía al lado de otra persona, que yo lo veía como una limitación, y yo sentía lo que alguna persona sintió en mí en algún momento. Y yo no quería eso. Pero bueno, eso me costó bastante. Eso habla de que hay que entrenar muchos aspectos, no solo el deportivo, sino este, nos falta mucho. Lograr, ir a competir. Ir a competir. Y eso, bueno, esa fue mi meta. Lo que pasa es que a mí me agarraron medio que voy, sí, en dos meses había una competencia. ¿Querés ir? Bueno, vamos. Y fui con lo que tenía. Agarré la mochila. Qué maravilloso. Conseguí una rueda y fuimos a competir. Conseguí una rueda. Sí, porque precisaba unas ruedas mejor. Y bueno, dije, bueno... ¿Y a nivel mecánico necesitas muchas cosas? ¿Cómo es? Yo ahora firmé un contrato importante con una marca que estoy muy agradecido. Ahí vas a tener... Sí, pero hay un tema fundamental. Nosotros acá en Uruguay no corremos en pista. No hay casi pistas de ciclismo. Se está arreglando la pista de Paisandú, por lo que tengo entendido, que si se arregla tengo que irme a residir ahí, porque tengo que entrenar ahí. Porque el velódromo que tenemos en Montevideo, que está siempre húmedo, está corrido por la posición del sol y demás. Entonces como que no seca bien, no se puede entrar a entrenar. O sea, también tenemos que conseguir bicicleta de ese tipo. Yo fui y no tenía esa bicicleta. Corrí en pista y conseguí una medalla y no tenía esa bici. Nunca había entrenado en esa bici. Era prestada, no era mía. Así que es como una locura. Está en Uruguay. Uruguay que... No, no, es una locura. Argentina me fue a buscar al hotel y me prestó... O sea, no solo me prestó la bicicleta, sino que me convencieron de que yo tenía que competir ahí. Yo iba a competir un día. O dos, terminé convirtiendo todos los días. Los cuatro días. Y la verdad que le agradezco a nuestros hermanos argentinos porque por un momento sentí que me defendieron más a mí que a ellos mismos. O sea, me prestaron la bici, me motivaron a que me anime. Y hoy, gracias a ellos, es que tengo la medalla también. Porque bueno, la verdad que si yo no hubiera participado ese día en ese evento, no la tendría. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias por venir a compartir tu historia. Suerte para Chile. Ojalá que se abran todas las puertas que sean necesarias para lograr ir a competir. Y como decíamos, lograr ser este ejemplo para muchos. Que seguro lo necesitan. Gracias. Gracias, chicos, por el espacio. Y bueno, un saludo para todos. Vamos arriba, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Hacemos una nueva pausa.